Yo creo que Euroclima es un ejemplo de cómo hacer que el diálogo sea un diálogo mucho más horizontal y mucho más simétrico. Yo realmente creo que en la medida en que el diálogo pretenda ser, o la cooperación pretenda ser vertical, vamos a perder mucho conocimiento y mucho interés. La región tiene muchas fortalezas y debilidades y me parece que lo mismo pasa en el diálogo regional con respecto a Europa. Hay mucho que aprender de ambos lados. Lo que tenemos que hacer es compartir el conocimiento, tener asistencia técnica, pensar en la cooperación como un ejercicio horizontal de aprendizaje mutuo y en la medida en que las instituciones respondan a esta iniciativa, a esta nueva forma de hacer las cosas, yo creo que vamos a potenciar enormemente lo que Europa y América Latina pueden hacer juntas. Gracias.